Iñaki Gabilondo ha puesto de manifiesto este lunes la importancia que la radio tuvo en la transición. Un papel importante según Gabilondo, pero también desconocido. Lo ha hecho en las octavas jornadas sobre franquismo y transición que estos días se celebran en el campus universitario de Albacete. La presa tuvo un papel muy destacado y la radio tuvo un papel no menos destacado. Lo que ocurre es que la radio entonces estaba considerada un medio menor, parecía un medio de segunda división. Ahora ya no lo parece, la gente joven ahora ya ve la radio como un medio informativamente muy potente. La radio estaba observada como un medio menor, un medio más familiar, etc. Entonces efectivamente por eso parece que su papel fue menos importante, pero fue muy importante. Este año las jornadas están centradas en la labor que los medios de comunicación tuvieron en el desarrollo de la democracia. Pero para el periodista la transición no se entiende sin la prudencia de la sociedad española. Iñaki Gabilondo también ha hablado del papel de los medios en la actualidad. Las empresas están al borde del cao todas, de forma que la situación es casi de desesperación contable. Como consecuencia de esa desesperación contable está produciendo la desesperación laboral que está llevando al paro, al subsalario, al subempleo, al subcontrato. De manera que en este momento no cabe decir mucho más que es una pura operación de supervivencia esperando que se pueda observar la otra orilla y podamos empezar a ver un tiempo distinto. Los medios de comunicación, ha dicho, se enfrentan a una doble crisis, la económica y las redes sociales. Las redes sociales, internet, Facebook, que aspiran a obtener el producto informativo gratuitamente. Entonces la suma de esas dos realidades tiene a los medios en un cambio. Hay un mundo que ya no volverá a ser como era, hay un mundo que todavía no ha terminado de dibujarse como será y estamos en el medio de ese terremoto. Bajo el título del cuarto poder y la construcción de la democracia en España, las jornadas se celebrarán hasta el próximo 14 de marzo a través del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición en colaboración con la Facultad de Periodismo de Cuenca.